Ayuntamientos, incluidos el de Puebla, van a volver a pasar la... Tienen todavía la pretensión del cobro de la... Por ahí tenemos que empezar. Si este momento se da, entonces ya discutiremos la segunda parte. Bueno, es lo que me gustaría pedir que se incluya nuevamente. Bueno, pero no... que yo sepa formalmente no. Entonces vamos a esperar ese momento y entonces podemos trabajar en esa batalla. ¿Pero usted estaría de acuerdo que se cobre en Puebla, en el municipio de Puebla? ¿O en la ciudad? Bueno, nosotros en el Partido Nacional estamos convencidos de que la contribución de los ciudadanos hace mejores ciudades. No le hacemos a la demagogia. Esta ciudad y este país y este estado se tiene que construir con el concurso de todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. Es una demagogia pensar que justamente los gobiernos lo tienen que hacer. Las mismas familias lo saben. El país se construye con todos. El desarrollo económico que el Partido Acción Nacional promovía. Las obras públicas que el Partido Acción Nacional promovía en sus gobiernos. La defensa de los valores de la familia, el orgullo por el turismo de Puebla. Eso tiene que hacerse en conjunto con toda la sociedad.